Luego de meses de investigación, la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo allanó una casa en el barrio Flor de Maroñas, donde funcionaba una boca de venta de estupefacientes. Una vez asegurada la vivienda, se realizó el registro y se encontraron 165 dosis de pasta base, 305 pesos y un celular. Una pareja fue detenida y en sede de fiscalía la mujer recuperó la libertad y el indagado de 42 años, poseedor de cuatro antecedentes penales, fue condenado como autor de un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de tres años y dos meses de penitenciaría.